Ok, ok, ahora no hay razón por la que algo salería mal. Maybe, maybe. Ok, todo va bien creo. Sí. Yo creo que se está conectado. Ok, ok, ahora no hay razón por la que algo saliera mal. Yuki. Ok, todo va bien creo. Yuki está conectado. Sí. Ok, ok, ahora no hay razón por la que algo saliera mal. ¿Cuántos duelos tienes que ganar para conseguir? Yuki se da su suelo y se de no lista. ¿Para qué? Ok, ok. O sea, no hay razón por la que algo saliera mal. No hay razón por la que algo saliera mal. Ok, todo va bien. Sí, apenas aquí el Yuki se da. Yuki se da. Yuki se da. Ok, todo va bien. Ah, ¿y otra vez está pasando? O sea, no hay razón por la que algo saliera mal. Yuki se da. O sea, no hay razón por la que algo saliera mal. Yuki se da. Gracias.